¿Quieres ganar dinero viendo los partidos de fútbol de los equipos favoritos de la poderosa Liga 1, del fútbol internacional o de cualquier otro deporte? Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntalaya, juega y gana ya. Los mejores momentos que han pasado a los 3 clubes más importantes del Perú, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en la última década. El primer video que hice desde la temática tuvo un gran apoyo por parte de ustedes. Y para hacer más de estos videos les pido más apoyo todavía. Veamos si podemos llegar a los 1000 likes, si lo logran les traeré los peores momentos que estos 3 clubes han pasado. Recuerden que dejando un like y dejando un comentario me apoyan muchísimo. He estado algo en activo estas semanas por los parciales, pero ya estoy más libre para tenerle más contenido. Ahora sí, comencemos. Ey, chocolatero. ¿Cansado de estar en modo loco Vargas? Por más que haces deporte no puedes bajar esos kilitos de más. Tengo la solución para ti. Una amiga mía trabaja en una empresa internacional que fabrica un té amado y haz o té. Tomando solo un sobre al día y con un tratamiento especial puedes llegar a quemar de 2 a 3 kilos por semana. Algo totalmente recomendado. Si quieres más información, su nombre es Camila y te dejo su whatsapp para que te pueda dar más información. Empecemos con universitario. Bien, hablar de mejores momentos para la U en esta década son muy pocos. En estas últimas 2 décadas nos hemos topado con los peores años en la historia del club crema. Son pocos los momentos felices que la U ha pasado y han sido bastante buenos a decir verdad a los poquitos que han sido. Siento que fueron bastante especiales. Obvio que muchos me dirán que la final de 2003 se enterró al Garcilaso. Aquel épico día en el que la U da la vuelta en el Huancayo y consigue la estrella de 26. Fue un momento bastante bueno en la forma en que la U consigue aquel título fue espectacular. Pero me quedo con un momento que a mi parecer fue 5 veces más épico. En el año 2018 para la U fue un año bastante malo. En el que se complicó muchísimo y a fines de septiembre el cuadro estudiantil estaba en la penúltima casilla y en zona de descenso. El estado de la U era crítico y tenía solo 10 fechas por adelante para salvarse. Era muy posible que la U se vaya a la baja. Tú mirabas el equipo de la U y por cómo se habían dado las cosas parecía que ya no había nada de qué aferrarse para no descender. Fue la noche del 4 de octubre del 2018 a las 8 de la noche. Un día glorioso para la hinchada de la U. Una caravana espectacular y de película. La hinchada acompañó a una U que no luchaba el título, sino que luchaba por no descender. El apoyo de la hinchada fue algo espectacular. Fuegos artificiales, banderolas, bengalas y mucho más. Desde el Hotel Soneste de San Isidro hasta el Estadio Nacional. Aquella noche la U se enfrentaba a un Sport Huancayo que estaba tercero en el acumulado. La U sabía que tenía que ganar el partido sí o sí. Y aún así ganara, seguía en zona de descenso. El apoyo incondicional de una hinchada crema que solo pudo contar con sus dos tribunas fue suficiente para que los jugadores cambien el chip. Dennis marcaría de cabeza el primero. El estallido de aquel estadio causó lágrimas en muchos. Finalmente la U aguantaría el marcador a pura garra y daría el primer paso para salvarse del descenso. Aquel día fue épico y lágrimas se derramaron de los ojos de más de uno. En el fondo lo va a acabar Cartagena. Damas y caballeros. Amigo de todo el país. Ha pitado Cartagena. Ha terminado este compromiso. Más que buen fútbol emotivo. Ahora pasando con Alianza Lima. Muchos me dirán que el mejor momento es sin dudas el campeonato del 2017. En donde el club íntimo rompió una mala racha de 11 años de ser campeón. Es un hecho que es uno de los mejores momentos. Aquel día de Matute fue una fiesta total. Y Alianza alzó el título tras haber ganado el torneo Apertura y Clausura. Lo que podría significar un campeonato más que perfecto. Pero detrás de estos dos éxitos hubo un partido en especial que significó mucho más para Alianza. El título del torneo Apertura fue la brevoca del título 23 para el equipo íntimo. Podían conseguirlo solo ganando a la Universidad San Martín. Fue un 5 de agosto del 2017 a las 8 de la noche. Alianza recibía a la San Martín en Matute. En un barco espectacular hecho por la hinchada Grone. Sin embargo el equipo santo estaba con ganas de ornar la fiesta. Ramiro Cáceres había el marcador al arrancar el compromiso. Y puso un balde de agua fría en el estadio de Matute. El partido estaba bastante igualado. Y a los 25 minutos el Canario Aguiar pone vía penal el empate. Todo pintaba para que Alianza termine remontando el partido. Con mucha facilidad. Pero se le complicó más de la cuenta. Francisco Duclos sería el villano en aquel momento. Pues metió una mano clarísima que significó un penal para la San Martín. Penal que Alexander Zucar aprovecharía. Y el equipo santo pasaría otra vez a ganarlo. Eso significaba que Alianza se quedaba sin poder campeonar directamente aquel torneo. Y le daba la posibilidad a Universitario. El clásico rival de poder alzarse con el título. Pero aquellas últimas jugadas del partido fueron totalmente épicas. Aguiar tiene un centro de zurda. Prehizo la cabeza de Gonzalo Godoy. Y el central marca el empate para Alianza. Quedaban pocos minutos y aquel equipo de Bengochea jugó su mejor estilo. A la uruguaya. Al pelotazo, a la entrega y al coraje. Como realmente se debe jugar al fútbol. En la última jugada. Una última falta a favor de Alianza sería cobrada por quien previamente había sido villano. Francisco Duclos mandó un pelotazo de zurda. Prehizo la cabeza de Godoy. Quien nuevamente se impone en el salto. Y marca el tercero para Alianza en la última jugada. Alianza gana el partido. Y gana la apertura. Sin dudas, el mejor momento y el de más éxtasis para Alianza Lima en la última década. La pelota del partido. La última pelota del partido. La colgó Duclos. Y arriba se impone Godoy. Se impone Godoy el uruguayo. A la uruguaya. La imagen de Alianza en la apertura. Por arriba Alianza imposible. Por parte de Sporting Cristal, esta década se une las mejores de su historia. Posiblemente la hinchada de Cristal esté viviendo el momento más alegre en su historia deportiva. Desde 2010 hasta 2020, Cristal sacó 5 campeonatos. Muy cerca de igualar lo hecho por la U en los años 90. Quien sacó 6 y un tricampeonato. De los mejores puede ser el equipazo que tenía Cristal en 2012 o en 2018. Justo en ese año se iba a la final de la fase de la historia. En donde Cristal vence el enzalino por 7 a 1. Podríamos decir que el éxtasis que debe haber causado en la hinchada de Cristal esa enorme goleada. Puede ser catalogada como el mejor momento. Pero yo pienso que no. Porque la goleada se prestó más para ser una humillación. Es un hecho que esa alianza por más que hizo buen mérito para llegar a la final. No le causó problemas a un Cristal que era un equipazo. El equipo realmente se pasó el final bastante tranquilo. Y más pareció un espectáculo. Así que yo me quedo con la final de 2020. Cristal ya venía mejor que la U. El equipo crema se había descompensado muchísimo. Y Cristal tenía todas para ser campeón. Pero en la cancha todo fue diferente. La U le hizo bastante pelea a un Cristal que se valió muchísimo de la entrega y de aguantar el resultado. El partido de vuelta sería un 20 de diciembre del 2020. A las 3 y media de la tarde. La U sería más y se adelantaría por medio de Quintero. Pero un buen eno centro de Corozo y una mala salida de Carvalho. Y su calfajero marca en propia puerta. Y Cristal empataba el partido y lo ganaba en la serie. La U se valió más de la garra crema más que de buen fútbol. Y Cristal hizo un planteamiento muy inteligente para aguantar al conjunto estudiantil. Mereció el campeonato de Sporting Cristal por lo que hicieron. De la mano de Mosquera, el título significó haber marcado década. Al conseguir 5 títulos en 10 años. Para muchos hinchas, ese título tiene un significado especial. Pues es la última vez que vieron a su goleador, Emanuel Herrera, levantando un título. Y también de Jorge Pigue Casulo. Indiscutible referente del club. Anotó un gol en aquella final. Y fue vital en la obtención del título. Y colgaría los botines después de esto. En fin, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Suba una pequeña parte de la gente que mi videos lo hace. Si te suscribes, me apoyaría bastante a seguir creciendo y te podré traer más videos. Recuerda que tenemos una meta de 1000 likes para poder hacer los momentos más dolorosos de estos 3 equipos. Recuerda seguirme en Instagram, me encuentras como en el guión bajo Sevilla. Para que podamos estar en contacto y para que participe del sorteo de la camiseta de Lolo Fernández. Sin más que decir, soy Tim Tales y yo me despido. Y chao. Chau. Chau. Gracias.